¡Hola, hola, hola, Reverb Quest Maniacos! Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverb Quest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, y vamos con esa serie de reviews de juegos, de análisis de juegos, concretamente de las PSVR2 recién estrenadas y que bueno, poco a poco os voy a intentar traer al canal unos análisis lo más pormenorizados posible sobre juegos de este nuevo visor para VR que está revolucionando en ciertos sentidos pues eso, el mundo de la VR y cómo vivimos los juegos de forma más inmersiva dentro de este visor aunque tenga sus pegas como ya hemos mencionado en varias ocasiones. Bien, en el día de hoy ya analizamos en un vídeo anterior que os dejo por aquí por si lo queréis ver, Moss, la primera parte de la ratoncita Kill en su versión de PSVR2 y hoy vamos a analizar un juego de un juego musical Drums the Rock, un juego que ya está disponible en otras plataformas como PSVR o Meta Quest 2 pero que en PSVR2 sin duda alcanza su máximo exponente, entre otras cosas bajo mi punto de vista por la fluidez extraordinaria que tiene el juego que hace que el realismo de tocar la batería sea casilando con la realidad. Es algo bastante impresionante jugar a este juego en PSVR2 porque lo sentimos realmente tocando una batería de una batería real porque ya digo el juego va tan fluido que la distinción entre realidad y ficción es bastante complicada de encontrar. Además añadimos en las ácticas la sensación cuando tocamos cada tambor etcétera o los bombos un tipo de áptica diferente lo cual también añade un poco de realismo a la sensación de dar los golpes contra la batería si bien pues podemos definir estas estas ápticas pues más bien tímidas no es una cosa que te impacte mucho pero se nota cuando tú pegas a cada bombo un tipo de vibración diferente quizá yo le daría un poquito más de fuerza para que la notásemos más pero ahí están y bueno pues el juego en sí es el típico juego musical tipo rock band de las antiguas playstation 2 o tipo guitar hero o etcétera y la cuestión en este caso es o el objetivo que puede tener este juego aparte de superar a las distintas canciones que se nos proponen es pues divertirnos divertirnos y tener la sensación de estar tocar de estar tocando una batería real y esto se consigue con creces en esta versión de psvr 2 de drums rock por parte de garaje 51 que recordemos es una compañía española a la cual como siempre doy mi más sincero agradecimiento por la colaboración que tiene con este canal tanto en versiones anteriores de su juego como en la que hay que nos ha proporcionado para poder realizar esta review para el canal revés pues su verde para los revés pues maníacos que quieran hacerse con una especie sub r2 y quieran saber qué tal son los juegos y realmente vale la pena etcétera etcétera bueno pues yo os digo en mi experiencia que jugar a este juego drums rock en psv2 es la mejor forma en la que yo lo he jugado de la forma más realista la más cercana a la realidad de tocar una batería y sentirnos emocionados con los golpes etcétera ya lo vais a ver en el gameplay que vas a ver a continuación que no han podido reprimir la emoción además yo soy amante de la música heavy metal del rock etcétera y por tanto ponerte en el papel de un batería y que todos fluya de forma tan buena tan bonita tan real pues la verdad es que te lleva a un éxtasis musical digamos así que no tiene parangón así que pues nada quien tenga ya una especie de r2 se los recomiendo encarecidamente y quien no pues bueno hay otras como digo otras versiones disponibles pero sin duda la calidad que alcanzamos con esta con esta versión de psv2 libre de efecto mura prácticamente libre de ghosting es suma así que no me queda más nada nada más por decir espero que os guste el gameplay que viene a continuación donde os he hecho varias canciones para que veáis qué tal es el juego etcétera etcétera y bueno pues que lo disfrutéis como yo lo he disfrutado y vendrán más juegos de psv2 al canal porque también hay que prestarle atención a este emisor con sus pros y sus contras igual que con el resto de emisores a los que me enfrento cada día bien rebecues maníacos pues nada más os dejo con el vídeo nos vemos pronto no me falléis comentarios a la zona de comentarios o en telegram y lo dicho nos vemos pronto en un nuevo contenido aquí en rebecues vr chao chao rebecues maníacos dentro vídeo hola rebecues maníacos bienvenidos a una nueva review de juegos de psv2 aquí en rebecues vr y hoy con drums rock un juego para tocar la batería en realidad virtual un juego que por cierto jugué por primera vez en metacuest 2 y que en esta versión de de psv2 gracias a las ápticas y también a la fluidez extraordinaria con la que se se puede ver en lo que es las psv2 conseguimos un grado de realismo que tengo que confesar que la primera vez que jugué con él me sacó una sonrisa de satisfacción porque nunca me había sentido tan de forma tan realista como un batería de verdad en metacuestos la verdad que el juego creados por garaje 51 compañía española estaba muy bien pero en esta versión de psv2 se lleva totalmente la guinda así que bueno pues vamos a jugar un poco para que veáis cómo es lo que es a nivel gráfico es muy parecido a la versión de metacuestos quizá tiene mejor nitidez aquí en psv2 sonoramente suena bastante bien suena creo yo mejor que incluso que en metacuestos y a nivel de jugabilidad ya os digo que es una cosa increíble me encanta porque se siente la el hecho de parecer que estamos tocando la batería de verdad de una forma muy intensa bien os lo voy a mostrar como veis tenemos un escenario a nuestro alrededor muy heavy muy rockero y bueno pues vamos a empezar en cuanto a las opciones tenemos el tipo de batería aquí en este caso para subir o bajar la batería si lo necesitamos yo lo voy a dejar a esta altura yo creo que está bien y la posición de la batería por si la queremos mover hacia un lado o los los bombos los queremos acercar un poco más etcétera bueno vamos a dejarlos así en cuanto a jugabilidad pues tenemos la vibración que yo ya tengo al máximo por ejemplo cuando estoy eligiendo aquí esta opción me está vibrando el mando vibración del casco también la tenemos activada mantener el agarre o también porque podemos nosotros mantener agarrada lo que son las baquetas o que se mantengan agarradas y nosotros darle a ningún botón controles invertidos nada nada bueno nada más lo vamos a dejar así como está en audio pues tenemos lo dejamos también como está gráficos efectos visuales activados idioma elegimos el español va fluido no lo siguiente increíble confirmar y ahora vamos a la campaña y os enseño alguna musiquita que vais a ver qué chulo está el juego ya digo que gráficamente voy a poner esta que me mola a mí mucho ya veréis que el juego si os gusta la batería y estos juegos musicales os van a encantar y ya os digo que gráficamente el juego es muy parecido al que ya teníamos en metacuestos pero ha mejorado mucho en jugabilidad una jugabilidad increíble nos echamos las manos atrás para coger las baquetas y a tocar break me to life canción que me encanta por cierto de van a sense tenemos que ir tocando según los demonios que nos van a aparecer ahora según los colores tenemos que tocar la batería correspondiente o los platillos y ahí vamos y ahí vamos ah let's go ah ahí me equivocado ¡Adiós! Ahí vamos ¡Adiós! 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 Bueno, y ahora nos dirán los resultados. Bueno, pues como habéis visto, consiste en dar los golpes cuando vienen los demonios. Si los damos en el momento justo, nos dice perfect. Si no, nos dirá que bien o casi casi. Y si nos sale la X, es que hemos fallado el golpe. Bueno, vamos con otra canción para finalizar esta review de Drums Rock. Y bueno, pues como veis, es un juego... A mí me gusta mucho, la verdad. Vamos con... A ver, alguna que tengamos por aquí. Vamos con la primera de todas. Y sobre todo que va muy, 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 muy fluido y muy realista en esta versión de PSVR 2. Para mí la mejor versión. También existe una versión de PSVR. Pero para mí, sin duda, esta es la mejor versión a la que he jugado a este juego de Drums Rock de Garage 51. ¡Enhorabuena, chicos! Bueno, ahí vamos. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay ghosting! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya he metido la pata. Como veis, un poco más complicada. Música Música ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, cómo mala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!